Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de Python 3 desde cero orientado por la cartilla. Al fin, después de múltiples videos introductorios, vamos a crear nuestro primer script y vamos a imprimir el clásico hola mundo. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto para organizar todo el material que trabajaremos durante el curso introductorio de Python. Para esto nos vamos a ir a proyectos, vamos a dar clic en nuevo proyecto, directorio existente, previamente he creado unos folders en el escritorio, el folder lo llamé proyectos la cartilla y al interior de este folder tenemos una carpeta que se llama Python 3 desde cero. Esto nos va a servir de proyectos y recuerden esto lo revisamos en un video preliminar donde nos adelantamos un poco a la creación de un script porque es importante que estructuren su trabajo desde que están iniciando. Vamos a seleccionar esa carpeta y vamos a dar crear. Automáticamente los debe redirigir al directorio de trabajo del proyecto Python 3 desde cero y ahora sí vamos a crear un nuevo script. Nos venimos a la parte superior izquierda y vamos a dar clic en el icono de crear nuevo archivo. Ya podemos cerrar el archivo temporal que abre por defecto Spider cuando no tenemos proyectos. Nos vamos a ir a file y vamos a guardar el archivo como. Vamos a escribir sintaxis Python. Revisamos que se encuentre dentro del proyecto que creamos, es decir Python 3 desde cero. Debemos tener esta carpeta de Spider que contiene los objetos de configuración de un proyecto y nuestros archivos van a quedar guardados por supuesto por fuera de esta carpeta pero al interior de Python 3 desde cero. Damos clic en guardar y tenemos nuestro primer script. Vean que por defecto Python asigna algunos elementos al script, una especie de encabezado. Tenemos el encoding o la codificación del archivo que esto le permitirá al intérprete codificar caracteres especiales como tildes, como eñes, asteriscos, entre otros. Y tenemos algo que está escrito dentro de triple comilla que corresponde a la fecha de creación del script y al autor. De modo tal que cuando queremos escribir un comentario de una simple línea vamos a utilizar numeral y cuando necesitemos escribir muchas más líneas vamos a utilizar triple comilla abriendo y por supuesto cerrando para que no nos arroje ningún error. Observen que cuando tenemos doble comillas Spider automáticamente nos señala que hay un error que tiene que ver con que no está encontrando la triple comilla que cierre las que abrimos anteriormente. Vamos a escribir entonces nuestro comentario. Y de esta manera tendríamos nuestro código comentado. Es importantísimo que se acostumbren a comentar todo lo que hagan. No sólo para que otros puedan entender lo que ustedes codifican sino para que ustedes mismos puedan volver sobre ese código y recordar cuál fue la lógica que usaron y que hicieron mucho tiempo después de que haya sido creado. Y en un entorno aplicado esto resulta bastante importante. Vamos entonces a imprimir nuestro emblemático hola mundo. ¿Cómo imprimimos en Python? En Python utilizamos la expresión print. En Python 2 no eran necesarios los paréntesis. En Python 3 si no escribimos los paréntesis luego de la expresión print nos va a arrojar un error. Y dado que lo que queremos escribir es una cadena o un texto debemos escribirlo dentro de comillas. En el siguiente video entraremos en el detalle de las variables que puede manipular Python. En este caso repito si escribimos el print sin paréntesis vamos a tener un error. Para correr el script tenemos dos opciones. Nos podemos parar con el cursor en cualquier parte del script y presionar la tecla F5. Dependiendo de su configuración del teclado van a tener que presionar la tecla Function también. Function y F5. Y para otros nada más con presionar F5 basta. Repito si queremos correr todo el script. Si presionamos F5 vemos como en la parte inferior derecha en la consola nos aparece un error de sintaxis dado que no hemos puesto paréntesis a nuestro hola mundo. Vamos a poner paréntesis a nuestro hola mundo y vamos a dar clic nuevamente en cualquier parte del script y presionamos F5. Y vemos como Python corre el script que está en esta ubicación asociada a este directorio de trabajo que fue el proyecto que creamos y la impresión en consola es hola mundo. La otra forma de correr esto es utilizando la tecla F9. F9 nos sirve para correr una línea específica de código. Si no queremos correr todo el script si solo queremos correr una parte específica supongamos que tenemos otro print y vamos a correr esto por ejemplo. Nos paramos en cualquier parte de la línea que queremos ejecutar y presionamos la tecla F9. Y vemos como imprime únicamente saludos desde Colombia. Si el script no quedó guardado de manera automática es decir si nos fijamos en el nombre tiene un asterisco acá esto es porque no se han guardado los cambios vamos a dar clic en el botón de guardar y vemos como el asterisco desaparece del nombre del script que nos aparece en la previsualización. En múltiples ocasiones esto se guarda automáticamente cuando ejecutamos el código. Felicitaciones ya tienen su primer hola mundo. Nos vemos en el próximo vídeo de definición de variables en Python. Espero que les haya servido. Si les gustó suscríbanse al canal para más contenido. No olviden dejarnos sus comentarios y no lo olviden si lo aprendieron compártanlo con alguien más. Nos vemos en un próximo vídeo.